DJ man, bandantino, gang, gang, gang Tanto que ser vieta, parezca en el casa, tengo mucha grasa La muda es la Gucci, parezco de casa A ver a ti no te conoce en la plaza Me hablo, me llamo, pero resucito, maraza Guerrero como él y que viva la raza Me gusta el marico, me loco cubana Me gusta el acento de la colombiana Tomando el culo de la dominicana Quiero que La rica que me chica es la venezolana Andando un antigo perrito pipí Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo y valentín Y trepido no a alguien le echa ni fin Que el pepito le tengo que ir Que lo hago en la violencia, fío, la emoción A ver, a ver, a ver, a ver 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 Como es en la cruz tengo el azúcar Tu jeba me vio Y se fue de pecho como Jimmy Lucas Te vamos a tumbar las pelucas Que arranca pa'l carajo Cabrón de ti no te voy a pasar la boca Ya no soy gay Soy como esta rosa Soy el que se la vive También el que la goza Cosa, cosa, cosa Es la cosa Mami, es la cosa El que mira sufrir Y el que toca rosa Son chula como vince I said I like it like that Come on, what up? Come on I said I like it like that A ver, a ver, a ver, a ver I said I like it like that 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 I said I like it like that I said I like it like that Coachella, make some noise Latino gang, gang, gang ¿Dónde está lo que está orgulloso de ser latino?